El Amor de Jesucristo Es un amor sin igual Que por su misericordia Nos dio vida eterna Gracias te damos al Padre Gracias al Hijo de Dios Gracias al Espíritu Santo Que su plenitud nos dio Música Yo acepto a Jesucristo Como mi único Salvador Con su sangre derramada Soy feliz en el Señor Jesucristo está llamando Ven ahora tu Señor Cristo busca, Cristo llama Ven ahora pecador Música 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 Música